Ey, ey, la tierra tiembla cuando te mueves Che por mí te doy de viernes a jueves, eh No hay quien la releve, tienes un 10, un 9.9 La nena top, cocha todos los drops Chiquita y peligrosa como una glock Ya casi no sube story, mucho menos TikTok Yo soy fan de ella, estoy pendiente de esto Esto es un movimiento, ver ese culo es un evento Ven, jódeme los sentimientos Y te compro un apartamento Mándate conmigo en el Ferrari que me sobra un asiento Tú vas a ser mía, lo presiento Aunque detrás tienes que tener 200 Te voy a tirar 10,500, dime a ver Sorry, papi, yo no soy tu mami Yo, yo hago lo que yo quiera Y también tengo lo mío en la cartera ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo, yo no soy tu mami ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.